Hemos ido demasiado al norte, ¿o no, Doggy? Ah, entonces solo hay que ir un poquito al este. Pero, ¿hacia dónde está el este? No hay árboles que nos digan. Bueno, ardillas, los animales también pueden ayudar a encontrar una dirección. Animales como... Las truchas saltarinas migrantes. Disculpe, pez. ¿Hacia dónde van? ¡Vamos a una fiesta! Es un maquiato de jazz. Una levadura de dubstep. Tecno en vivo de hecho. ¿Dónde está? Al este, por supuesto. ¿Dónde se hacen las mejores fiestas, cariño? ¡Y listis, por allá! ¡Callipas! ¿Muy al este, Doggy? ¡Uf, uf! Por supuesto. Ahora solo hay que ir ligeramente al sur. Pero, ¿hacia dónde está el sur? ¡Burro! ¿Ah? ¡Langosta! Ah, no. Soy un cocodrilo. ¡Tú no! ¡Las nubes! Flotando en los vientos sureños. ¿Lo ven? Esa de ahí parece un tractor. Parece más una babosa. Usando un sombrero. Pero si las nubes van al sur... Entonces, deberíamos seguirlas. ¡Au, uf! ¡Galletas! ¿Ah? Ninguna tiene forma de galleta. ¡Oh! Fuimos demasiado lejos de nuevo. ¡Au, uf! Sí, solo un poco más al oeste, tal vez. Pero, ¿cómo encontramos el camino en la oscuridad? ¡Au, uf, uf! Usando las estrellas.